Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Les saludo con gusto Hoy es miércoles 20 de julio Seguimos contando los días que lleva ya este paro de labores Que el día 15 de mayo inició la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca Son 65 días de actividades Un poco menos de cierres de carreteras Tanto en el Istmo de Tehuantepec, en la costa Y este cierre en Ochitlán Que ha desencadenado ya una situación insostenible en Oaxaca Un operativo mal planeado al parecer por parte de la Policía Federal Que cuesta la vida de 8 personas Y de ahí que se fortalezca este movimiento Que tiene la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Déjenme ponerle en antecedentes auditorio rápidamente Ayer la Coordinadora se levantó de la mesa de diálogo Que tenía con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México Porque no encontró respuesta a la demanda principal Que ellos plantean que es la derogación de la reforma educativa No hay hasta el momento una fecha para restablecer el diálogo Entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Pero sí, hay una amenaza ya velada para boicotear la Gela Getza En la próxima semana Este evento importantísimo en Oaxaca Que llama la atención de visitantes locales, nacionales y extranjeros Es un evento conocido a nivel mundial Que representa precisamente todo el colorido, el folclor, las costumbres de los oaxaqueños Parte de su cultura está precisamente plasmada en este gran evento Que se va a celebrar la próxima semana Ojalá y tengamos las condiciones para la realización de esta Gela Getza Hoy vamos a estar hablando precisamente del tema de Nochexlán Y fíjese, iniciamos este programa con un enlace telefónico que tenemos Con la diputada Mariana Benítez Tiburcio Ella es diputada federal Y además es integrante de la Comisión en el Congreso del Estado Para el caso Nochexlán Diputada Mariana Benítez Me da muchísimo gusto saludarla este día Le saluda Juan Antonio Ilescas Estamos en Espacio Ciudadano Diputada, muy buenos días Diputada Mariana Benítez Saludándole con un gran gusto Juan Antonio Ilescas Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes O buenos días todavía Te saludo aquí desde la Comisión Permanente Y un saludo a todos sus radioscudos Muchas gracias diputada Pues nosotros aquí interesados Y dándole seguimiento puntual a este tema de Nochexlán Que tanto y tanto nos preocupa Diputada Tenemos conocimiento de que la Comisión Precisamente del Congreso Federal Para el caso Nochexlán Ha tenido ya acercamientos Con el propio gobernador de Oaxaca Con el comisionado de la Policía Estatal Con el Procurador de Justicia Ha agendado también ya Acercamientos con la Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas Con los representantes De las diversas secciones De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Se ha acercado ya Al alto comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Y bueno, es un trabajo Muy árduo el que está realizando En este momento Esta comisión ¿Cuál es el resultado De las tareas que han realizado Diputada? Y me gustaría preguntarle En este momento ¿Hay condiciones para que los diputados Puedan ingresar ya A Nochexlán Y conocer de cerca ¿Qué fue lo que pasó El pasado 19 de julio? Mira, como lo refieres Juan Antonio Efectivamente Hemos tenido ya Una serie de acercamientos Con varias autoridades Y órganos O instituciones Que tienen que ver Con este tema Efectivamente El viernes pasado Nos reunimos En Oaxaca Con Las autoridades centrales Que vivieron de cerca Estos hechos Estos acontecimientos Lamentables en Oaxaca Como es la Secretaría De Seguridad Pública La Fiscalía General El Secretario de Gobierno La propia La propia Comisión De Derechos La Defensoría De Derechos Humanos En fin Fue una reunión importante Fue una reunión Que recabamos información Que nos va a servir Y aportar El día de ayer Recibimos aquí En el Senado Al titular De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y también Fue un encuentro Importante Y tendremos O sea Ya tenemos Una agenda Clara De las próximas reuniones Tendremos encuentros Con Secretaría De Gobernación Con el Alto Comisionado Como tú lo has dicho Ahora En cuanto a la pregunta Que me haces Realmente Nosotros estamos avanzando Estamos Hemos entrado En contacto Con algunas personas Allá en Ochiflán Y bueno En su momento Una vez agotadas Esta serie de entrevistas También Desde luego Que está pendiente Esa reunión Con los padres Y familiares De los afectados En Ochiflán Así que Vamos a un buen ritmo Pese a que La verdad Nuestros tiempos Son cortos Porque realmente Tenemos que entregar Un informe A finales de agosto Porque hasta ahí Llegaría la vigencia De esta comisión Entonces Estamos trabajando Un buen paso Para que podamos Allegarnos De todos los elementos Y saber Cómo van las investigaciones En torno a este caso Diputada Se sabe ya Qué fue lo que sucedió En Ochiflán Este 19 de julio Hubo Un operativo Mal diseñado No se tomaron en cuenta Algunos factores Que pues lamentablemente Trajeron como consecuencia La muerte De ocho personas Esta comisión Del Congreso Federal Tiene ya Más o menos Establecido Un panorama De qué fue lo que pasó Ese día Esa mañana Y esa tarde Allá en Ochiflán Mira Te diría que sería Primero aventurado Decir porque realmente Estoy honesta No tenemos todavía Toda la información Es decir De solo las entrevistas Que tenemos Que hemos tenido Con Las autoridades Del estado de Oaxaca No podemos llegar A tener Diputada Lamentable lo que Ayer ocurrió En esta mesa De negociación De diálogo Parece que se ha Parece que se ha Cortado La llamada telefónica Con la diputada Mariana Benítez Tiburcio Vamos a tratar De localizarla De entablar Nuevamente Esta comunicación Es muy importante Lo que ella Nos puede informar En torno A los avances Que hay en la investigación Del caso Nochitlán El tema Pues ya lo conoce Usted perfectamente Auditorio El día 19 de julio La policía federal Realizó un operativo De desalojo Para liberar La carretera federal La carretera de cuota Que estaba bloqueada Por profesores Y algunos simpatizantes Esto generó Enfrentamientos Ocho personas Perdieron la vida Se habla Del uso De armamento Por parte De la policía Federal En contra De la población Civil No está en claro Todavía Si la gente Que estaba bloqueando También utilizó Armas Esto es parte De la investigación Hay mucho Sigilo En torno Al resultado De las indagatorias La Procuraduría General de la República Tiene abiertos 32 expedientes Penales En torno Al caso Nochitlán La Fiscalía General De Justicia De Oaxaca Pues no ha dado Mayor información En torno A este tema Y como se lo comentaba Para nosotros Es muy muy importante Lo que nos pueda Informar La diputada Mariana Benítez Tiburcio Ella es diputada Por el Partido Revolucionario Institucional Y además Integrante de la comisión En el Congreso Federal Para el caso Nochitlán Ojalá Y en algunos minutos Más podamos Recuperar Este enlace Telefónico Parece que ya la tenemos Nuevamente En línea Diputada Mariana Benítez Tiburcio Parece que perdimos Por algún momento La comunicación La hemos recuperado Diputada Diputada ¿Me escuchas? Sí, por supuesto que sí Diputada Muchísimas gracias Por aceptar este Restablecimiento De la comunicación Diputada Le comentaba Lamentable Lo que ocurrió El día de Ayer por la noche En la Ciudad de México La Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Decide Levantarse De la mesa De negociación Suspender Este diálogo Que tiene Con la Secretaría De Gobernación Esto está Marcando Un retroceso En el avance De las negociaciones Sin duda Diputada Mariana Benítez ¿Qué lectura Le dan los diputados Los integrantes De esta comisión A esta postura Que asume La Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Bueno aquí Lo que te puedo decir Es que El gobierno federal Ha mostrado Una plena disposición A construir A construir Una agenda Construir Un acuerdo Que permita Resolver Este conflicto Ha mostrado Una disposición Inclusive A revisar Cuáles son Los puntos De conflicto Sin que ello Signifique Trastocar De manera esencial Pues lo que es La reforma Sobre todo Teniendo En el centro De esta discusión A los niños Y niñas de México Así que Yo Yo haría Un llamado Y hago votos Porque Se restablezca Esta comunicación Porque Los principales Afectados Y lo hemos platicado Aquí en el Senado Que estamos En la comisión Permanente Pues somos Los oaxaqueños A los niños Y las niñas Oaxaqueñas Pero también La población En general Que está Siendo Lastimada Está siendo Afectada En su vida Diaria En sus bolsillos Ya lo he venido Diciendo Así que Es un momento En que tenemos Que actuar Todos con generosidad Con altura De miras Viendo No solo Los intereses De un grupo Sino Los intereses De todos Así que Yo hago Un llamado Para que se Restablezca Esta comunicación Este diálogo Y sigamos Trabajando Por el bien De la educación En México Diputada Cuando hay una mesa De negociación Una mesa De diálogo Las partes Involucradas Deben de llevar Por lo menos Una parte De disposición Para poder Solucionar Y salir Avante En el tema Que se está Abordando Como usted lo Comenta El gobierno Federal Ha mostrado Y ha exhibido Esta disposición Por solucionar El tema Magisterial El tema De Nochistlán Pero del otro lado No vemos Esta misma Disposición Vemos que Por el contrario Se endurece La postura Se endurece En las acciones Se endurece Esta intención De seguir Lastimando Como usted lo Comenta No solamente A los niños Sino al resto De la ciudadanía Al resto De los oaxaqueños Que exigen Una solución Inmediata A este tema Es necesario Que la coordinadora También Ponga Un poquito De su parte Para que se pueda Distensar Este tema Lo más pronto Posible Así es Mira Tú lo has dicho Muy bien Una negociación No es todo Nada Porque entonces No hay negociación Eso es una imposición Y lo que Clamamos Todos los oaxaqueños Es que se pongan De acuerdo Vemos que hay luces De visos De que se pueda Llegar A un De que hay elementos De que hay flexibilidad Por parte Del gobierno Federal Que es quien Tendrá que tomar La decisión De poner Eso en la mesa Y lo mismo Esperamos De la otra parte Así que Te insisto Creo que Es importante Que se retome El diálogo Y porque Todos estamos Esperando eso Se acabo De escuchar En la prensa Que bueno Pues el secretario De educación Ha anunciado También mesas Y foros Para poder Discutir Aspectos Que son importantes De discutir En torno A la reforma Pero Tenemos que ver También la buena fe Que es lo que hace Falta aquí Buena fe De ambas partes Para poder Transitar a un acuerdo Diputada Una última pregunta ¿El caso Se está politizando? Pues bueno Politizado Ya está Me parece Que Politizado En el sentido De que Han habido Digamos Hay manifestaciones De todos lados Es claro Es un tema Público De relevancia Nacional Lo que es Indebido Es que haya Pues el interés El incentivo De sacar provecho Político Electoral De un tema De estos Sin pensar En las consecuencias Que tiene Para los niños Para la población Oaxaqueña Quienes están Alebrestando Quienes están Pues tratando De generar Ahí De alargar A lo mejor Porque Claro que hay gente Que ha pretendido Querer hacer Este conflicto Más grande aún Que no haya Que no haya Acuerdo En fin Hay quienes le apuestan A que esto salga mal Como si no se diera cuenta Que el que le vaya mal Al gobierno En este conflicto Pues le va mal A todos A los ciudadanos A las oaxaqueñas Y a los oaxaqueños Y sé que mis paisanos Lo saben Saben que esto No se vale Que no se vale lucrar Ni económicamente Como lo denuncié Hace unos días Quienes se benefician De la Al tener tarifas altas Por ejemplo Aéreas O subir precios Pero tampoco Los que se benefician Política o electoralmente Este conflicto Requiere de verdad Que haya Insisto Buena fe Y generosidad De todos Para que podamos Llegar a una solución Diputada Mariana Benita Estiburcio Diputada por el Partido Revolucionario Institucional E integrante De la comisión En el Congreso Federal Para el caso Nochizclán Yo le agradezco Muchísimo El haber tomado Esta llamada Informarnos Del trabajo Que están realizando Seguiremos Muy pendientes De las actividades Que realice El Congreso Federal En torno A este tema Muchísimas gracias Diputada Mariana Benita Estiburcio Auditorio Nosotros hacemos Una pequeña pausa Regresamos de inmediato A Espacio Ciudadano